Música Hey guerreros como estan? Bienvenidos a este nuevo video El dia de hoy vamos a grabar algo bastante chevere Que es la subida de los héroes Como ustedes saben actualmente Que estoy grabando este video Soy nivel 114 Y pues bueno tengo algunos héroes que todavía son 113 Otros que son 111 Entonces vamos a subirle aquí a los primeros 5 De mis héroes que son Lars, Krista, Jorgen, Astaroth, Jasmine Vamos a subirle y de paso más adelante Les tendré una sorpresita Así que bueno vamos a comenzar aquí Y vamos a evolucionar enseguida a Astaroth Que lo tenemos aquí con 1.500.000 Que nos vamos a gastar siempre es bastante Los gastos en Hero Wars Ok pasamos de fuerza de nivel de 15 a 19 De inteligencia por nivel de 13 a 16 De agilidad de 12 a 15 Y de poder de 38.548 A 41.656 Esto es súper importante Y como pueden ver ya tenemos a nuestro Astaroth A 6 estrellas en su estrella absoluta por fin Así que bueno ya solamente falta más adelante subirle aquí Con los objetos pero ya esto es un poco más complicado Pero bueno vamos a subirle aquí Ya yo había le he estado subiendo algunos héroes Pero bueno vamos a gastarnos aquí unas pequeñas esmeraldas De paso tengo que subirle a Astaroth por este lado también Porque lo quiero subir a nivel O sea a nivel máximo que estoy Bueno ya en esta parte nos hemos gastado 3 millones o 2 millones A esto es muy rápido que se gasta Porque aquí a esta altura del juego Es bastante costoso las cosas de los héroes Ok continuamos con Jasmine Jasmine la tenemos en 100 Vamos a ver En 111 casi todos Así que lo que yo voy a hacer es subirle aquí a Jasmine a 114 Aquí No quiere subir más Vamos a ver por qué Vamos a ver Jasmine se me fue para abajo Se fue para arriba ¿Qué pasó con Jasmine? Jasmine Ah bueno ya la tenemos al absoluto No sé por qué está por ahí abajo Pero bueno Entonces vamos a subirle aquí Tenemos que comprar más esmeraldas Más Compramos aquí Gastamos Y le vamos subiendo de una a todos Y actualmente tenemos a Jasmine También con 37 mil 171 de poder Súper Tenemos los héroes bastante fuertes Aquí en este caso voy a subirle primero a Krista Voy a subirle a 114 también Y por ahí derecho Le voy a subir a Lars A 114 también Ya más adelante miraré Creo que a Marta Que es mi curadora principal La subiré enseguida a 114 Listo Ustedes pueden ver que bajó bastante El tema de las pociones Por eso es que les recomiendo Que en la tienda Todos los días Compren las pociones Porque va a llegar el momento Que las van a necesitar Bueno aquí vamos Ya cada vez va subiendo bastante Ya nos estamos gastando 40 esmeraldas Solamente con subirle esto Pero bueno Esto lo necesitamos para poder subirle A nuestros héroes En este caso aquí también vamos a subirle a Lars A 114 Para esto 40 más Ya nos hemos gastado como una 100 Algo de gemas Pero bueno Esto es necesario para esto Ok ya le subimos a A Staroth Le subimos a Jasmine Le subimos a Krista Le subimos a Lars Y ahora vamos a pasar con Jorgen Que también es un héroe muy importante Les recomiendo que lo usen Porque es muy poderoso Aquí que bueno vamos aquí Gastándonos esta Llegamos a 114 Aquí ya Wow Ya aquí serían 100 de una Bueno En este caso lo que yo voy a hacer es Subirle a este Lo voy a dejar hasta Pues hasta donde me alcancen En este caso me hacen falta 5 Nada más Y se lo voy a poner aquí A Satori Pero A Satori No le voy a subir Porque entonces no me alcanzaría Para ponérselo A Marta Que la tengo en 100 Así que bueno Más adelante Voy a dejar que esto cargue Y le vamos a subir Muchos más Pero bueno Para seguir el video Vamos ahora a subirle Con lo que son los aspectos Esto también es muy Muy importante Que se lo suban Porque recuerden Que todas las habilidades De los héroes Dependen de sus Aspectos Que desbloquean En este caso Las estadísticas De Astaroth Dice que el de la facción Del Senda de Caos Es un tanque de apoyo Y su estadística Destacada Es la fuerza Así que ustedes pueden O Desbloquear esta armadura O utilizar La de fuerza Que es la de aspecto natural O sea la que viene Por defecto Y subirle Pero les recomiendo Siempre que la estadística Que es esta Que es la estadística Principal de Astaroth Se la suban En este caso Yo se la voy a subir A 30 Vamos a ver Me quedan 9700 La armadura Se la voy a dejar Hasta ahí Y esta se la voy a subir A 20 Voy a subirle Otra vez la fuerza A 35 Perfecto Ahora nuestro próximo Es Jasmine Que creo que comparte De esas rojas Ah no Perfecto No comparte de las rojas Y vamos a subirle La agilidad A 40 Y aquí vamos a colocarle La probabilidad De crítico A 30 Me quedan todavía 5146 Bastante O sea bueno Bastante no Es muy poquito Para lo que necesito Ahora Porque Aquí depende algo La arcicrista Utilizan las mismas Y tengo muy poquita De esta Así que nos vamos a ir Aquí Al inventario Vamos a hacer Un gasto Vamos a ver Aquí que tenemos Y vamos A comprar Esto Por eso yo les digo Que deben de guardarlo En este caso Me las voy a gastar Todas Todas Si Me las voy a gastar Todas Con el rosa Para tenerlo Y aquí vamos Recolectando Un poquito De la piedra De aspecto Rosa Porque vamos a ver Cuánta Alcanzamos No fueron La verdad No fueron mucho Nada más Teníamos 10 O sea que poquitico Aquí tenemos otra Que también me la voy a gastar Esta si es De la grande Trae 150 Y eso subiría Bastantico Vamos a ver Hasta cuánto Si quiera que llega Hasta 8000 No llega O sea Tenemos muy muy poquito Vamos a ver Que tenemos por aquí Bronze Esencias Pergaminos Metales Los regalos de box Vamos a ver Si llegado al caso Da algo 1000 Excelente Pero dieron De la rosadita Que esa es la que nos sirve Y por aquí Artefactos de titán Cofre de violeta Pero bueno Estos son para Para otras cosas Pero me las voy a gastar Enseguida Por si llegado al caso La vamos a utilizar En este video Ok Vamos Más rápido Y Uy Cogí la que no era Y aquí cogemos La verde Que es la última Ok Ya tenemos Algunas Pues seleccionadas Algunas cogidas Y ahora si podemos Subirle a Krista Y a Lars Pero entonces Me gastaría 3500 en una Y 3500 en otra Para que sea parejo Ok Las estadísticas De Krista Es La inteligencia Y en ese caso Tenemos inteligencia 3000 Vamos a ver Cuanto Me puedo gastar Para que le quede A Lars La misma cantidad Ok La subí a 3500 Bueno aquí tenemos A Lars A 3500 También Lo que si es que Este tiene Una penetración Mágica Que La inteligencia De este Es También inteligencia No se si se la dejo En 3500 Yo creo que voy a subirle Mejor aquí La penetración Mágica Y Se nos acaban Las monedas Esto es muy Muy poquito Nos hacen falta 5 piedras del alma Vamos a ver si La llegamos A conseguir Que lo dudo Para poder Evolucionar A nuestro Lars Ok Nos hacen falta 4 Ojalá Bueno tenemos 9 batallas Esperemos que las Podamos conseguir Nos hacen falta 3 Super Vamos a ver Vamos a ver Nada En esta no las conseguimos Tampoco la conseguimos O sea Solamente nos harían falta 3 piedras del alma Para poder Subirle A Lars Aquí Bueno Sería Faltarían 2 Y al parecer No vamos a poder Evolucionar Ah bueno Quedó en una En una sola Piedra del alma Y lo bueno Es que no hay Forma de conseguirla Así que bueno Vamos a esperar Que cargue Todo otra vez Y De ahí Si vamos A subirle A Lars Aquí en este caso La voy a subir Ah bueno Se nos acabó Verdad que se nos acabó Ok Entonces Aquí lo que es Satori También creo que Comparte Esta misma Piedra de aspecto Tenemos Esta que es la de azul Que la vamos a guardar Para subirle Al resto Más Adelante Ok Ya le subimos Por los artefactos Ahora Perdón Por los aspectos Ahora vamos a subirle Por los artefactos A los principales En este caso Tenemos por aquí A mejorar Hasta lo tenemos En 30 Que es Yo lo tengo Todos parejos Sé que ahí Se le suben Unos más que otros Pero yo los manejo Así De esta forma Esta forma Se lo voy a manejar Es 35 Para todos Los que se vienen Más adelante Tengo Ah bueno Tengo aquí El anillo de fuerza Que es el Más poderoso De él Tenemos a Yasmin A 30 También Le vamos a manejar Esto a 35 Este a 35 También Y el anillo de agilidad Se lo vamos a dejar A 40 Ahora Jorgen También lo vamos a manejar A 35 Todos Para que manejen Todos La misma fuerza Pero más adelante Les haré un video De cómo deben De subirle Los artefactos Las estadísticas A los héroes Según El héroe Porque recuerden Que todos los héroes Son totalmente Diferentes Ok Aquí ya sería El último Que sería Lars Recuerden que nada más Le estamos subiendo Aquí A los 5 De la primera línea Para subirle Un poco Las estadísticas Ok Vamos a ver Si Marta También le alcanzó A subir Marta Uy A Marta La tenemos Bastante bajita No me había dado De cuenta Entonces Vamos a subirle A Marta Hasta 30 Vamos a ver Si me alcanza Y aquí Al tomo Del saber Arcano Lo vamos a subir También Hasta 30 Vamos a ver Si El anillo De inteligencia También Vamos a subirle Hasta 30 Recuerden que Después de 25 Ya empieza A utilizar el verde Y yo del verde Tengo Pues tengo Bastante Aquí tenemos A Marta Bastante Pues débil A comparación De otros Héroes Que ya le estamos Subiendo Y según Lo que estuve Viendo Tampoco Las estrellas No se las puedo Subir Porque no Tenemos Estos artefactos Que son Bastante Bastante Complicados De conseguir Porque cada vez Están pidiendo Más Bueno aquí Si le puedo Subir A 3 estrellas Este Y a 3 estrellas Este Este me pide También Tenemos por aquí Tenemos por aquí Entonces lo que voy a hacer Es Jorgen Como me hace falta Solamente 1 Para subirle Todas a 3 estrellas Vamos a comprar Las otras 5 Que no tenemos Que son Estas que están Por aquí Ya tenemos 16.010 Monedas Que son bastantes Que ustedes no lo crean Acumular estas monedas Es bastante complicado Para esto Ok La estamos subiendo Y ya las tenemos Nos hace falta 1 Que las completamos Y de inmediato Vamos a subirle A 3 estrellas A nuestro Jorgen Perfecto Aquí le subimos Y ya los tenemos Todos Algo parejos La arsicrista También están parejos 35 Perfecto Entonces Ahora que carguen Esto Que ya no me tenga Que gastar 100 esmeraldas Vamos a seguir Subiéndole A los otros Héroes Que tenemos por aquí Porque recuerden Que cada vez Esto se va poniendo Mucho más caro Y la idea Tampoco Es desperdiciar Las esmeraldas En este caso Lo que vamos A adelantar Es A subirle Aquí a Satori Le voy a subir Enseguida Esta parte Para ir adelantando Esto Que son Listo Ya las tenemos Por aquí Al máximo Y a Martica Martica ¿Dónde está? Creo que a Marta Ya la tenía Al tope Si a Marta Ya la tengo Al máximo Tenemos a Satori Pero aquí En este caso Yo también Le voy a subir A Ismael Porque necesito Un tanque Bueno Él no es un tanque Él es un guerrero Pero necesito De apoyo Para las otras líneas Necesito esto Y más adelante Les voy a mostrar Otra cosa Que es Que en el próximo video Voy a subirle A todos los no muertos A subirle A este grupo Que la verdad Desde hace rato Quiero subirle Entonces para el próximo video Les voy a subir A ello Porque los voy a convertir En mi segunda línea Principal Para esto Bueno guerreros Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Al canal Dejen su like Compartan Y comenten El contenido Para que más Personas Nos puedan ver Así que guerreros Nos vemos Bueno Aquí continuando Obviamente Con el tema De la subida De nuestros héroes Recuerden Que habíamos dejado Parado un poco Para que el tema De las esmeraldas No nos comiera Todas las esmeraldas Listo Por aquí tenemos Podemos evolucionar A Lars Así que lo vamos a evolucionar De inmediato Nos pide 800.000 Y lo evolucionamos 5 estrellas De fuerza De 10 a 13 Inteligencia De 13 a 17 Y agilidad De 7 a 10 Y sube Considerablemente El poder De 34.000 A 37.000 Esto es muy bueno Falta muy Pero muy Pero muy poco Para adquirirlo Me hacen falta Piezas Fundamentales Aquí Que se pueden Adquirir Poco a poco Ok Ya tenemos Casi todos Los héroes A 14 Que es el nivel Que tengo actualmente Así que vamos a escoger El otro Que es a mi querida Marta Que la tengo Muy bajita Como ustedes pueden ver Así que vamos a subirle Hasta donde yo pueda Vamos a ver Tengo Aquí ya no son 100 Ya son 10 Porque recuerden Que lo dejamos Pausado un momento Para que eso vaya cargando Bueno aquí nos pide Ahora 20 Y ya de esta manera Vamos subiéndole A los héroes O sea Por eso Esto es un gasto Muy importante Y bastante grande Que se hace Con cada héroe Pero es muy necesario Para que ellos puedan Defenderse Y se pueda participar En el gremio Más activamente Y que no vaya a pasar Nada Ok Ya completamos Aquí con nuestra Marta Pero lo que voy a hacer Ahora es subirle También a Celeste Porque Celeste Es mi segunda sanadora Que es muy importante Uy Y aquí estoy gastando 100 esmeraldas Ya la vaina se complicó Y creo que hasta donde llegue Lo voy a dejar Porque recuerden Que las cosas No es malgastar Los recursos Listo Ya le subimos Por estos lados Le subimos por acá Le subimos los aspectos También le subimos un poco Aunque creo que no le hemos subido Vamos a mirar 35 Si le subimos los aspectos Ahora Los Perdón Los glifos También necesitamos Subirlo Así que nos vamos a ir A la forja Y vamos a subirle La estadística principal De Astaroth Que es la fuerza Se la vamos a subir Wow Esto pide demasiado Demasiado Pero de igual manera Vamos a subírsela Porque es muy necesario Y se la vamos a subir Hasta 30 Poco a poco Ustedes van a ir subiendo Y van a ver Que esto es Complicadísimo De subir Creo que esto es Una de las cosas Más complicadas De subir Lo que son los glifos Porque gasta muchísimo Mire que nada más Subirlo hasta 30 Me estoy gastando 118 de uno Y 10 del otro Solamente para subirlo A 30 O sea Pueden ver que esto es Súper complicado Pero Es necesario Si ustedes quieren crecer Ok Ahora tenemos también El regalo de los elementos Que vamos a subirle Dos Vamos a ver si subo Dos regalos Y Vamos a Yasmin Vamos a subirle Un regalito Por aquí Vamos a subirle Del regalo de los elementos Vamos a subirle uno Obviamente a Milars También necesitamos subirle Le voy a subir dos El oro Va bajando Y me quedo ya con Casi dos millones Es mucho Muy poquito Muy poquito Ya lo que me queda en oro Pero bueno Son cosas que pasan Si no se le sube De esta manera Pues nunca vamos a poder Subir Creo yo que a Marta Ah bueno Si a Marta La tengo bien Le estamos subiendo Poco a poco En ese caso Lo que yo voy A subirle Es a Vamos a ver Vamos a subirle Una a este Ya me está pidiendo 59 mil Y por el otro lado Vamos a subirle aquí A nuestro querido Satori Una Tenemos bastante piedra Pero tenemos Muy muy poco dinero Que tenemos que saber Invertir Para el resto De nuestros héroes Aquí Ismael Me hace falta Esta Pero es muy muy poco Lo que se consigue Porque esta Esta se necesita Para varios Ok Entonces tienen que Estar pendientes Que hay varios héroes Que necesitan De la misma Listo Aquí a Jorgen Si no me equivoco Le puedo subir Vamos a crear Por aquí Por aquí Le podemos crear Y la equipamos Y lo Ascendemos De esta manera Vamos Ascendiendo A esta Que está por aquí No hay ningún problema Lo ascendemos Y ya estamos En amarillo Más uno Esto es poco A poco Y esto es muy complicado De subirle A nuestros héroes Bueno Y aquí En este caso Ya le hemos subido Casi a todos Lo tenemos A lo necesario La verdad Vamos a mirar 114 114 114 De aquí por el tema De las esmeraldas Para no gastar tantas Porque si yo le hago otra vez Son 100 esmeraldas O más Aunque creo yo Que lo voy a hacer Por ustedes Lo vamos a hacer Porque necesitamos subirle Aquí Un poco Más rápido A Satori Y ya solamente Quedaría pendiente Este de justicia Amenazante Que eso lo hacemos Más adelante Tenemos por aquí La inteligencia Que esta ya le subimos Y bueno listo Eso básicamente Es todo lo que se necesita Subirle a nuestros Héroes Subanle Más adelante Haré un video Cuando recojo un poco De recursos Que le vamos a subir A los no muertos Esa va a ser Mi segunda línea Principal Pero lo vamos a dejar Para otro video Así que guerreros Recuerden suscribirse al canal Dejen su like Compartan Y comenten El contenido Para que más personas Nos puedan ver Así que guerreros Nos vemos ¡Suscríbete al canal!